Pregúntale a las estrellas Pregúntale al manso río Que el llanto mío me vio caer Pregúntale a todo el mundo Si no es profundo mi padecer Pregúntale a todo el mundo Si no es profundo mi padecer Pregúntale a las alondras Que a veces cantan en mi jardín Pregúntale si no canto Mi melodía solo por ti Y a solas con mis pesares Solo a tu lado quisiera estar Mirarme en tus ojos bellos Que sus encantos me hacen soñar Mirarme en tus ojos bellos Que sus encantos me hacen soñar Escucha Y a solas con mi tristeza Solo a tu lado quisiera estar Mirarme en tus ojos bellos Que sus encantos me hacen soñar Mirarme en tus ojos bellos Que sus encantos me hacen soñar